Y la cosa suena ra Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hooka pásame lo vente Tu quieres hooka pásame lo vente Tú quieres hookah, pasame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pasame los 20 Tú quieres hookah, pasame los 20 Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!